No hay tal orden de aprehensión. ¿Nunca hubo orden de aprehensión? No, nunca hubo orden de aprehensión. Fuimos obviamente requeridos al inicio de un proceso judicial. Ahora nos detallas, digamos, qué viene, qué obra en la carpeta de investigación. Es decir, ¿la conoces? ¿Has tenido acceso a ella? De hecho, acreditamos cuatro de las cinco observaciones de la Auditoría Superior. Lo que de repente cambió la dinámica es que ya no nos dieron acceso y ya hubo un silencio prolongado. Pero resulta que ya el día 30 habían solicitado la audiencia judicial. Ahora, dice la Fiscalía General de la República en este comunicado que emite hace cosa de minutos que el juez de control dictó también con medidas cautelares la firma periódica y la prohibición de abandonar el país sin autorización judicial. ¿Es cierto esto? No, no, exacto. Pero también pidió la Fiscalía que el juez me impidiera ir a mi toma de protesta. El numeral 10 de acciones de medidas cautelares se dice que se puede aplicar la suspensión de la asunción, el encargo, pero cuando eres parte del encargo ejecutivo, no cuando eres parte del encargo legislativo. O sea, un poco, inclusive lo dijeron verbalmente, para que el señor no adquiera fuero. Digo, señores, no se preocupen. Mi defensa está fundamentada en la defensa de mi prestigio personal. ¿Tú vas a ser diputado federal? No sé si ibas a ser diputado federal. ¿Vas a ir a tomar protesta? O sea, ¿puedes ir a tomar protesta el 1 de septiembre? Claro, pero me sorprendió que el representante de la Fiscalía solicitara al juez que impidiera mi toma de protesta. Hasta sospechas de que esto tiene una motivación política. ¿De parte de quién o por qué sería esto? No, no sé. ¿Esta vinculación al proceso no te convierte en culpable? Tampoco te exime, digamos, es parte de un procedimiento. Por eso es que la vinculación al proceso... En el proceso de acreditación de comprobar que en ningún momento yo he cometido el ilícito, la falta de enriquecimiento ilícito. Yo estoy totalmente confiado porque tengo las pruebas en la mano. Tú estás limpio, Hildefonso Guajardo. Yo estoy limpio, pero no solo lo digo yo. O sea, es parte de una imagen pública construida en 40 años.